Juan David Pérez Restrepo, un joven de 15 años que reside en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, ha sido reportado como desaparecido por sus familiares. Según la información proporcionada, Juan David salió de su casa en la mañana del domingo 15 de octubre y no ha regresado. El joven estaba vestido con jeans, una camiseta gris y tenis blancos, portaba un bolso fucsia y al momento de su desaparición no tenía consigo un teléfono celular. Si alguien tiene información sobre el paradero de Juan David Pérez Restrepo, se le pide que se comunique a las líneas de contacto proporcionadas por la familia 320-494-5899 y 322-818-6259 o directamente con las autoridades.